¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí Es muy simple decir que no hay más que pedir De lo que ves a tu alrededor, tanta abundancia, tanto esplendor Me hace pensar que yo no necesito más Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son ¿Quieres no sé qué, Bob? Tengo veinte Pero yo en verdad quiero más Yo quiero ver algo especial, yo quiero ver una bella danza Y caminar con los... ¿Cómo se llaman? ¡Ah, ja, ja! ¡Pies! Solo nadar no es original ¿Por qué no tener un par de piernas? Y salir a pasear, ¿cómo dicen? A pie Y poder ir a descubrir ¿Qué siento al estar ante el sol? No tiene fin Quiero saber más, mucho más ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? Que hay que pagar para un día completo estar Pienso que allá lo entenderán Puesto que no prohíban nada Porque habrían de impedirme ir a jugar Oh, a estudiar ¿Qué hay por saber? Con mis preguntas y sus respuestas ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? Lo podré ver ¿Cuándo me iré? Quiero explorar Sin importarme cuándo volver En el exterior Quiero formar Parte de Él Quiero Quiero Gracias por ver el video.